Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Fíjense ustedes que casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás. Todo aquello que llevamos a cabo, amigas, amigos, todo ese interactuar social que realizamos día con día, tiene una característica que puede ser susceptible de que sucedan cosas en todo el mundo, de que sucedan cosas alrededor de nuestra existencia y que esas cosas se trastoquen en cosas buenas siempre y cuando, amigas, amigos, nuestra actitud para realizarlas sea una actitud de aprecio por los demás. Esto implica que cuando tú, amiga, cuando tú, amigo, realices una cosa, cualquiera cosa, cualquiera que ésta sea, siempre lo hagas de todo corazón y enfocada con un marcado aprecio hacia los demás. En esas cosas que se realizan, amigas, amigos, con esa actitud de aprecio hacia los demás, se estará dando que las cosas buenas sucedan en torno a nosotros mismos. Amigas, amigos, hagamos las cosas con una actitud de aprecio por los demás para que las cosas buenas sucedan.